Hola, yo soy Dani Marín y estoy aquí con Anita y los estamos esperando a todos para que se conecten para la rumba de qué? De Dancing Gear, a celebrar la vida juntos. ¿Y hasta qué horas? Hasta las 8 de la noche. Hasta las 15, hasta que se desconecten. Chao, los estamos esperando. Soy Dani Marín. Chao. Chao.